Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de Python y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a trabajar con Python? Bueno, en primer lugar vamos a entrar a la página python.org y vamos a descargar Python 392. En este caso sería Python para Windows, que es la máquina que yo tengo, pero se puede descargar para Mac, por ejemplo. Se descarga y se instala de la misma forma que se instala cualquier programa. Nada más hay que tener cuidado al instalar, marcar en la casillita donde dice path de camino para que quede enlazado el camino para buscar los paquetes. Eso lo vamos a ver en una actividad. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos instalado Python, lo que vamos a escribir es idl, idl, y eso nos va a llevar al idl de Python. El idl de Python tiene dos partes. Tiene el shell, bueno, lo abrí creo que dos veces. Tiene el shell, que es donde funciona como consola. Si yo pongo dos más dos, enter, me dices que eso es cuatro. O si yo pongo tres por siete, me dice que eso es veintiuno, ¿no? Bueno, pero se va perdiendo todo lo que hacemos. Entonces, para que no se pierda, hay que ponerle file, open, o new file, porque vamos a crear un archivo nuevo. Y aquí ponemos, por ejemplo, nuestras instrucciones, print dos más dos, print holamundo, entre comillas. Y para correrlo, nos va a pedir que lo guardemos. Entonces, le pongo run, run module. Nos dice que lo debe de salvar primero. Entonces, le voy a pedir que me lo guarde en esta carpeta, donde tengo varios scripts. Entonces, le voy a poner holamundo. Y lo corre. Y entonces, sale dos más dos, cuatro, y holamundo, que fue lo que le pedí que escribiera. Bueno, este archivo lo podemos nosotros guardar, save, save as, guardar como. Podemos cerrarlo, podemos abrirlo, y podemos manipularlo todo lo que queramos sin que se pierda. Entonces, esto es, pues, una gran ventaja para poder usar Python. Pero no es la única forma en que vamos a poder usar Python. La otra forma en que podemos usar Python es con el id spider, que está aquí, que igual podemos descargar e instalar. Entonces, simplemente, pues, instalarlo para, en este caso, yo lo instalaría para Windows. Y ustedes lo instalan para la máquina que les corresponda. Entonces, se instala. Simplemente, hay que ir aquí a donde dice download. Y nos da download por Windows. En este caso, porque mi computadora es Windows. ¿Qué va a pasar cuando ya lo tengamos instalado? Vamos a tener en esta ventana, podemos escribir spider. Y abrimos la aplicación. Esta aplicación de spider tiene la ventaja, y por eso la vamos a usar también, además del idl de Python, tiene la ventaja de que podemos ir corriendo instrucción por instrucción. Eso hace que spider sea muy didáctico, muy cómodo. Aquí tenemos la ventana de spider, donde tenemos un archivo que está abierto, pero que no tiene todavía nada. Y en la terminal no tenemos nada. Aquí en la parte superior vamos a poder obtener ayuda y, pues, algunos elementos de lo que estamos corriendo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí dos más dos, la ventaja que tiene es que lo puedo correr con este botoncito negro. Puedo correr esa línea nada más y me da cuatro. Si yo pongo, por ejemplo, print, hello, bueno, hola, mundo, y le pongo que lo corra, me escribe hola, mundo. Si ponemos, por ejemplo, vamos a poner tres más tres por ocho, perdón, tres más tres por ocho, y lo corremos. Tenemos tres por ocho, veinticuatro más tres, veintisiete. Entonces, bueno, así funciona y es muy cómodo porque podemos ir corriendo instrucción por instrucción. Y por último, vamos a utilizar otro entorno que se llama Jupyter. Para instalar Jupyter, nos vamos a ir a la ventana de comandos, que es esta, el símbolo del sistema, o CMD, y en esta ventana yo pongo pip, install, Jupyter, notebook, y se va a instalar el entorno para manejar Jupyter. En este caso, yo ya lo tengo instalado, pero bueno, se vuelve a instalar y no pasa nada. Y para abrirlo, simplemente ponemos Jupyter, notebook. Y nos va a abrir una ventana en el navegador, donde va a trabajar Jupyter. Ahí está conectando. Y ahí está Jupyter. Entonces, yo puedo localizar la carpeta que me interese. A lo mejor tengo aquí una carpeta específicamente de Python Scripts. Y puedo crear un nuevo archivo de Python 3. Y en este caso, en este archivo, yo tengo la posibilidad de insertar texto. Por ejemplo, puedo insertar este que dice Markdown. Y entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, un gatito de que esto es un título. Prueba 1 con Python. Y puedo seguir escribiendo. Corremos este bloque. Y luego podemos poner código. Podemos poner 2 más 2, run 4. Podemos poner print. Hola, mundo. Run. Y entonces, nos va guardando tanto la parte escrita, que inclusive podemos poner fórmulas con Leitech, como la parte de código, como la parte de resultados. Y todo esto vamos a ver que lo podemos convertir a un archivo, que puede ser un archivo de Leitech y que queda muy bonito, que queda muy bien presentado. Eso sería todo. Gracias.